Muy bien, vamos a iniciar este nuevo video sobre el fundamento de esta asignatura que vamos a desarrollar durante este ciclo 02-2024, denominado Seminario de Contabilidad. ¿Qué es lo que vamos a enfocar o cómo vamos a enfocar esta asignatura que es un reciclaje de todos los conocimientos contables que hemos ido adquiriendo a lo largo de la carrera? Y este seminario lo que busca es redondear esas ideas, es decir, llegar ya a un punto conclusivo donde nosotros como futuros contadores públicos pues tenemos, debemos tener un criterio contable afinado que nos permita resolver problemas a nivel profesional, tanto si somos dependientes de una empresa como un empleado, como si ejercemos la profesión de manera independiente, es decir, prestando servicios profesionales de diferente índole a diferentes clientes. Es importante aclarar de que no es contabilidad, no es que vamos a enfrascarnos desarrollando procesos de elaboración de partidas, registros, sino más bien es una asignatura enfocada en revisar toda la conceptualización que tenemos en contabilidad basándonos en normas internacionales, que ese va a ser el pilar sobre el cual va a descansar nuestro trabajo y de alguna manera analizar esa normativa y darle algún tipo de aplicación a situaciones concretas. ¿Verdad? Eso no significa que no vamos en algún momento a ver una partida, un registro, sí, pero no va a ser ese nuestro propósito, sino más bien afinar nuestro criterio como contadores, porque esa es una de las características que todo contador público debe tener y es precisamente tener la capacidad de enfrentarse a una situación en el trabajo, un estado financiero que tenga determinada cantidad de cuentas y que nosotros pues podamos colocar esas cuentas en el lugar adecuado, con su valor adecuado y razonar por qué razón lo hacemos. Recuerde que la contabilidad es la base para la auditoría. Si nosotros no tenemos un criterio contable fino, pues a la hora de ejercer la auditoría igual vamos a cometer errores al momento de poder juzgar los estados financieros que van a estar a nuestro cargo. Pero sin más preámbulo vamos a ver este fundamento. Yo le he llamado fundamento porque aquí vamos a establecer la base sobre la cual va a descansar todo el trabajo del seminario y aclarar que como es un seminario, implica mucho la participación de los estudiantes en algún punto. Yo les voy a asignar a cada uno de ustedes una o dos secciones de la NIS para PYMES, que es la base que van a utilizar y con base en eso, pues ustedes van a crear una presentación, van a hacer todo un proceso con sus compañeros y al final siempre debe haber un caso, uno o varios casos prácticos que pongan de manifiesto cómo se debe aplicar la normativa. Pero eso lo vamos a ver en su momento. Vamos a comenzar hablando acerca de cuál es la diferencia entre las normas internacionales de contabilidad, las llamadas normas internacionales de información financiera totales o NIF totales y la NIF para PYMES. Entonces, vamos a hablar primeramente de eso. Permítanme, vamos a ver. En los últimos años ha existido cierta controversia en el ambiente contable con respecto a cuáles son las normas internacionales que deben aplicarse en las empresas y se escuchan frases cuales como las NIC están desfasadas fueron sustituidas por las NIF. Las NIF para PYMES solo deben ser aplicadas por negocios pequeños. En nuestro país no se deben aplicar los PCGA. Esas son solo algunas de las situaciones que en algún momento en la calle, en las oficinas se puede escuchar. Y esto se debe precisamente a la falta de claridad que hay sobre algunos conceptos. Y eso es lo que vamos a aclarar al final, casi al final de la presentación. Vamos a aclarar por qué estas, estas, estas tres afirmaciones no son totalmente ciertas. Las tres afirmaciones están equivocadas y a continuación explicaremos por qué. Algo bien importante que quiero incorporar al seminario es que iremos retomando alguna terminología en inglés, dado que en la actualidad hay mucha información que nos llega de otros países. No me refiero a literatura, sino me refiero a informes, reportes que vienen de otros países y que muchas veces vienen expresados en idioma inglés. Por lo tanto, debemos seguir conociendo, al menos gráficamente o gramaticalmente, cómo se expresan esas terminologías en inglés. Entonces, así vamos poco a poco a ir retomando alguna terminología en inglés. Primero vamos a hablar de las normas internacionales de contabilidad o conocidas como NIC. Que en inglés, pues son las IIS o International Accounting Standards, o sea, las normas internacionales de contabilidad. Que fueron emitidas en un periodo de tiempo entre 1973 y el año 2001, casi 30 años, por el Comité Internacional de Normas de Contabilidad. Ahí tenemos en inglés, como un esfuerzo por estandarizar los criterios aplicados a nivel internacional. Es decir, a partir del año 73, 1973, se creó ese esfuerzo a nivel internacional. ¿Por qué? Porque había una necesidad, dada la inminente globalización de la economía en el mundo, pues había una necesidad de que la información pueda ser comparable de un país a otro, que ya no hayan esas barreras, que allá en México se contabiliza de una manera, que en España de otra, que en Francia de otra. Entonces, hubo ese esfuerzo, se creó este comité, y a través de ese comité, pues nosotros ya pudimos empezar a conocer algunas normas internacionales. En total se emitieron 41 normas, esas son las normas totales que se emitieron en ese periodo de tiempo, aproximadamente 28 años, y algunas de las cuales aún tienen vigencia, y otras que han sido sustituidas paulatinamente por las llamadas normas internacionales para informes financieros, o IFRS en inglés, ¿no? International Financial Reports Standards. Ahí sí, el inglés es muy bien mío, no es muy bueno, ahí me disculpan. Pero como dijimos al principio, vamos a ir retomando para que cuando usted vea en algún texto, IFRS o IFRS, que usted sepa que estamos hablando de las mismas normas. Ahora, hay que aclarar, ¿no? Dice que han sido sustituidas, de hecho algunas normas internacionales no han sido sustituidas de una sola vez, sino que hay partes de ellas que han sido derogadas y hay otras partes que aún permanecen vigentes. Y eso es importante saberlo a efecto de no caer en errores y pensar que hay una disposición de las normas internacionales de contabilidad ya no existe debido a que ya hay normas internacionales para información financiera. Ahora, estas son las 41 normas que, bueno, aquí tenemos 20 en pantalla, y las que están en rojo son aquellas que han sido o totalmente sustituidas o parcialmente sustituidas, ¿verdad? Y las que están en negro, pues son las que aún por el momento están vigentes, pero que obviamente en algún momento van a ser sustituidas. Tenemos la NIC 1, la NIC 2, que todavía están en vigencia, la NIC 7, que ha estado de flujo de efectivo, la NIC 8, que son las políticas contables y cambios en las estimaciones contables y errores, la NIC 9, que fue sustituida, ya hay una NIF que ha sustituido a la NIC 9, y así podemos ver, todas las que están en negro, repito, son las que todavía están vigentes, ya sea total o parcialmente, y las en rojo, las que han sido sustituidas. Y aquí tenemos las otras, hasta llegar a la NIC 41, que fue la última emitida, que es agricultura, la que hablaba o habla, porque todavía está vigente, sobre las actividades agrícolas. Es decir, que hay NIC que todavía existen paralelamente con las NIC, y hay otras que ya están siendo sustituidas. Luego, pasamos a las normas internacionales de información financiera, o para informes financieros, como realmente debería llamarse. Dice que a partir del 2001, el Comité Internacional de Normas de Contabilidad, o sea, el ISC, cambió su estructura legal y se convirtió en el ISB, que es el International Accounting Standard Board. Es decir, se le cambió la palabra Committee por Board, que significa que cambió de un comité, cuyo papel es meramente consultivo, es decir, únicamente da recomendaciones, a un papel de junta o más bien consejo. Aquí hay una cierta controversia si se debe traducir como junta o consejo. Realmente, si usted lo busca, pues casi es lo mismo el significado, pero consejo o junta. Lo importante es que el papel de una junta o de un consejo es más vinculante y más coercitivo, en el sentido de que todos los países que de alguna manera han firmado estos convenios están más obligados a su cumplimiento, ya a nivel legal. Ya no es solamente a nivel que si quiero lo hago o a veces lo voy a hacer, a veces no, sino que es algo mucho más vinculante porque legalmente ya hay base en la mayoría de los países signatarios donde hay leyes que avalan la aplicación de estas normas y, por lo tanto, al haber un vínculo legal, pues hay coerción. Es decir, deben aplicarse sí o sí. La junta decidió retomar las NIC, es decir, las NIC siempre van a permanecer según el acuerdo de la junta, pero en adelante las nuevas normas cambiarían a las NIF, ¿verdad? Y estas modificarían a las NIC en aquellos aspectos que plantearan un tratamiento diferente al ya especificado en las mismas. Es decir, que en la medida que las NIF nuevas o las NIF que vayan surgiendo van tratando o van cambiando algún aspecto que las NIC regulan, esos aspectos que regulan las NIC van a ir desapareciendo. Pero eso, en la introducción de cada una de las NIF, usted va a encontrar todo eso. Es decir, ahí en la introducción de las NIF dice esto, cambia aquello. La norma internacional de contabilidad número tal se debe modificar en tal aspecto. Ahí, en la introducción de cada norma, usted va a encontrar qué aspectos son los que va a ir modificando la NIF que se está aprobando en ese momento. Al momento, pues, se han emitido un total de 17 normas, 17 NIF, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles son? Ahí las tenemos. La NIF 1, que es la adopción por primera vez de las normas internacionales. La NIF 2, pago basado en acciones, combinación de negocio, la 3, contratos de seguro, la 4, activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones descontinuadas, que es la 5. La número 6, que es la exploración y evaluación de recursos minerales. La 8, segmentos de operación. La 9, instrumentos financieros. Las 10, instrumentos financieros consolidados. La 11, que es acuerdos conjuntos, que antes se llamaba inversión en negocios conjuntos. La NIF 12, que es información a revelar sobre participación en otras entidades. La NIF 13, que habla de la medición del valor razonable. La NIF 14, cuentas regulatorias diferidas. La NIF 15, ingresos de contratos con clientes. La NIF 16, son los arreglamientos. Y la NIF 17, que son los contratos de seguro. Esas son las llamadas NIF totales o full NIF. No sé por qué le llaman así. Realmente no es porque sean completas o no completas. Realmente es el ámbito de aplicación de ellas lo que cambia. Y vamos a especificar eso cuando veamos la NIF para pymes, que es la que sigue. Veamos la NIF para pymes. Ojo, no se llaman normas. Se llama Norma Internacional para Información Financiera. Así se llama. Norma Internacional para Información Financiera. O NIF para pymes. Esta norma, que se ha estado en inglés, surge a partir del año 2009 como un esfuerzo por adaptar la normativa existente a cierto tipo de entidades que, debido a su condición económica y legal, no pueden aplicar la normativa completa. O sea, las famosas NIF totales. Es una sola norma. No son normas, sino que es una sola norma. Y se divide en sex laws. Entonces, el acrónimo ahí, SMES, es decir, Small and Meeting Entities. O sea, pequeñas y medianas entidades. Que es un término que da lugar a los errores, ¿no? Porque dice pequeñas y medianas entidades. Pero en realidad, al final, la norma no habla ni de activos, ni de ventas que han realizado las empresas. Como nosotros normalmente clasificamos las pequeñas y medianas entidades en nuestro país o en otros países, que es conforme al número de empleados o al monto de activos o al volumen de ventas que tienen anualmente. Sino que acá, el criterio con el cual se clasifican es muy diferente. Y creo que ahí viene la confusión. Tenemos las siguientes secciones. Tenemos un total de 35 secciones. Primero, hablar sobre las pequeñas y medianas entidades. ¿Cuáles son los conceptos y principios fundamentales? La sección 3, que es la presentación de estados financieros. El estado de situación financiera en la 4. En la 5, estado de resultados integral y estado de resultados. Las 6, estadios de cambio en el patrimonio. Las 7, estado de flujo de efectivo. La 8, pues, notas de los estados financieros. Estas secciones son las que vamos a distribuir entre ustedes como alumnos para que nos hagan una presentación. Y creo que al momento de subir este video a la plataforma, ahí ya va a estar asignado las primeras secciones que les van a tocar a cada uno de ellos. Y vamos a dar fechas probables de cuándo esto se va a empezar a desarrollar. Tenemos allá las demás secciones. Instrumentos financieros. Otros temas relacionados con instrumentos financieros. Inventarios. Inversiones asociadas. Inversiones en negocios conjuntos. Propiedades de inversión. Propiedades de la plantilla de equipo. Activos intangibles distintos de la plusvalía. Combinación de negocios y plusvalía. Arrendamientos. Provisiones y contingencias. Pasivos y patrimonio. Ingresos de actividades ordinarias. Subvenciones del gobierno. Costos por préstamos. Pagos basados en acciones. Deterioro. Beneficios a empleados. Impuestos a las ganancias. Conversión en moneda extranjera. Hiperinflación. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Información a revelar sobre partes relacionadas. Actividades especializadas. Y transición a las NIP para las primeras. Es decir, si una empresa no ha aplicado nunca a las NIP, la sección 35 explica cómo se debe hacer esa conversión de los estados financieros expresados en otro tipo de norma a la aplicación de las NIP para PYMES. Muy bien. Ahora, ¿qué son las pequeñas y medianas entidades en el marco de la norma que estamos hablando? ¿Qué es la norma de las NIP para PYMES? ¿Qué vamos a entender por pequeñas y medianas entidades? Aquí es donde venimos y hablamos de la confusión que puede existir en este sentido. Vamos a hablar. Dice que de acuerdo al párrafo 1.2, las pequeñas y medianas entidades son entidades que... Esto es literalmente lo que dice la norma. Pueden haber algún tipo de redundancia en algún punto. Por ejemplo, ahí dice medianas entidades son entidades. O sea, ahí hay una redundancia, pero como la norma es vinculante, es una norma, entonces no podemos modificar el texto para hacerlo más entendible o para que se vende mejor. Tenemos que dejarlo tal cual, ¿no? Entonces dice acá que, literal, no tienen obligación pública de rendir cuenta. Al decir esto significa que estas entidades no están obligadas por ley a publicar sus estados financieros para que todo el mundo lo vea. Eso quiere decir, o sea, no tienen la obligación ni de publicar en un sitio web, ni de publicar en un periódico, ni publicar en una revista especializada, ni en ninguna parte. No hay una obligación legal que ellas tengan de publicar estados financieros. Ahora, entendiendo el término publicar como publicar en general, no porque publicación de estados financieros siempre existe, pero en este caso sería para un determinado número de usuarios, que es un reducido número de usuarios. Y B, publican estados financieros con propósitos de información general para usuarios externos. Es decir, los estados financieros que ellos publican no están orientados a alguien específico, es decir, a alguien que quiera tener esta u otra información, sino que se publican de manera estándar, si lo podríamos llamar de esa manera. Es decir, cada usuario verá los estados financieros y tomará de ellos lo que necesite. Pero la entidad no tiene la obligación de crear estados financieros especiales para ese tipo de usuarios. Ahora, ¿quiénes son esos usuarios externos? Son ejemplos de usuarios externos, dicen los propietarios, que no están explicados en la gestión del negocio. Acordémonos, cuando vimos allá en Conta 6, hablamos de aquellos famosos socios comanditarios y comanditados que decíamos que unos administran y otros no. Cuando en una entidad un grupo de socios o accionistas, en su caso, son los administradores, dijimos en aquel momento que todo aquel que no administre pues tiene derecho a que le proporcionemos información de lo que hemos hecho. O sea, el que no administra al que no administra le asiste el derecho de saber lo que están haciendo los que se administran. Esos serían los primeros, los principales usuarios externos que tienen la información financiera. Los acreedores actuales o potenciales, es decir, a los que ya les debemos, como los bancos, los proveedores o aquellos que en algún momento podríamos deberles. ¿Verdad? Por ejemplo, si nosotros pedimos un crédito nuevo a un banco, pues el banco nos va a exigir estado financiero para poder medir nuestra capacidad de pago. Entonces, sería un acreedor potencial. Y las agencias de calificación crediticia, pues que son aquellas que nos van a dar una clasificación dependiendo de cuál sea nuestra situación financiera en cuanto a solvencia y liquidez, que aquí en nuestro país pues no hay mucho de esto, pero en otros países es una cultura que existan agencias de calificación de riesgo o clasificación crediticia donde nos dan normalmente las clasificaciones van en base a letras y hay tres letras que se utilizan. No vamos a ahondar en eso ahorita porque no es contabilidad bancaria la que estamos viendo, pero sí hay tres letras, ¿verdad? Y cada letra tiene diferentes niveles. Entonces, A, 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 A más, A menos, o B, se van combinando las letras de tal manera que dependiendo de la combinación de letras así es nuestra clasificación tomando como base que la A es la máxima y por ahí pues la D o la E es la mínima, ¿no? Pero eso es, las agencias de calificación crediticia también son usuarios de esa información porque con base en esa información nos califica. Ahora, una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas. ¿Cuándo es que una entidad tiene esa obligación? ¿Cuándo la tienen? Porque acordémonos que las entidades, las small and medium entities o las medianas, pequeñas y medianas entidades que estamos viendo no tienen esa obligación. Eso, recordemos lo que dice, no tienen obligación. Entonces, aquí vamos a hablar de las que sí tienen obligación y por lo tanto, las que sí tienen obligación no deben aplicar ni para pymes sino que aplicarán las NIC o en su caso las NIC totales. ¿Verdad? Porque tanto las NIC como las NIC totales tienen validez. Ya dijimos eso, ¿no? Algunas, en el caso de las NIC, algunas sí, otras no. Y en el caso de las NIC totales, pues todas tienen validez. Dice que tienen obligación de rendir cuentas cuando, públicamente, cuando sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público o están en proceso de emitir estos instrumentos para negociarse en un mercado público, ya sea en una bolsa de valores nacional o extranjera o en un mercado fuera de la bolsa de valores, incluyendo mercados locales o regionales. Esto se traduce en decir que son entidades que están obligadas a rendir cuentas públicamente, son aquellas que cotizan en una bolsa de valores. Es decir, una bolsa de valores no es más que un mercado de valores. Y este mercado de valores ahí se negocian un montón de tipos de títulos valores financieros que pueden ser acciones, pueden ser bonos, pueden ser certificados, pero en este caso nos referimos ya sea a bonos que son instrumentos de deuda o acciones que serían instrumentos de patrimonio porque los bonos son deudas. Yo emito una cantidad de bonos por un valor nominal, me comprometo a pagar una determinada tasa de interés por ellos y al final del plazo que el mismo bono establece yo debo retribuir el dinero que me prestaron junto con los intereses que a esa fecha estén pendientes. Ese es un instrumento de deuda. Los instrumentos de patrimonio son por ejemplo las acciones que representan propiedades de la empresa que las está emitiendo. O sea, ahí no es deuda sino es propiedad. Quien tenga una acción es propietario de una porción de ese negocio. Pero tanto los bonos o instrumentos de deuda o también llamados obligaciones negociables como las acciones si se negocian en una en una bolsa de valores se ponen a venta a través de subastas porque son prácticamente subastas las que se hacen en la bolsa de valores entonces ya eso me obliga a rendir perdón a rendir cuentas públicamente y por qué porque pues sí porque como estoy publicando más bien estoy poniendo a la venta mis acciones estoy poniendo a la venta mis bonos es justo necesario y legal que las personas que en algún momento puedan comprar estos documentos sepan cuál es mi verdadera situación financiera y cuál es mi verdadera situación económica y por lo tanto deben tener acceso a los estados financieros de mi negocio precisamente para poder tener una base que le permita decidir si compran o no o en algún momento si son poseedores de estos de estos títulos que decidan venderlos o mantenerlos entonces esa es la primera situación en la cual una entidad tiene la obligación de cotizar entonces si nosotros queremos saber si nuestra entidad es una pequeña o mediana entidad de acuerdo a la norma o no pues le aplicamos primero este criterio entonces decimos bueno las acciones de mi empresa se cotizan en una bolsa no no se venden de manera privada hay un X número de accionistas y cada vez que vamos a comprar o más bien vamos a vender algunas de estas acciones pues lo hacemos de manera privada no vamos a una bolsa entonces no cumplimos este criterio y por lo tanto seríamos considerados como una pequeña o mediana entidad pero hay otra situación puede ser que no cumpla esta que no cumpla esta pero que cumpla la otra porque ahí dice o al final no dice y o sea no debe cumplir ambas con una de las dos que cumpla pues ya deja de ser una pequeña o mediana entidad ¿cuál es la otra? una de sus principales actividades es mantener activos en calidad fiduciaria para un amplio grupo de terceros la mayoría de bancos cooperativas de crédito compañías de seguro comisionistas e intermediarios de valores fondos de inversión y bancos de inversión cumplirían este segundo criterio ahora puede ser que nuestra entidad no cotice en bolsa pero si cae dentro de esta segunda categoría igual no es una pequeña o mediana entidad cuando decimos activos en calidad fiduciaria significa que nosotros manejamos dinero de otros manejamos dinero de otras personas los bancos manejan dinero de terceros las cooperativas igual ya vimos eso en el pasado las cooperativas de crédito manejan dinero de los asociados ese dinero se lo prestan a otras personas y por lo tanto adquieren una obligación pública una responsabilidad pública las compañías de seguro igual manejan las primas de sus asegurados que también son dineros ajenos y así pues incluimos otro tipo de empresas con lo cual si cumple este segundo criterio aunque no cumple el primero no estaría obligado a aplicar la NIC para PYME sino que tendría que aplicar las NIC y las NIC totales significa que en nuestro país pues todo el sistema cooperativo no podría aplicar las NIC para PYME de hecho hay un les decía yo de que había un proyecto sobre aplicar normas crear normas específicas para las cooperativas pero eso no prosperó por lo tanto ellas deberán seguir aplicando las NIC totales o las NIC ¿verdad? en el caso de los bancos en general todos entrarían dentro de este hueco las compañías de seguro aunque no cotizan en bolsa ahora vamos con las afirmaciones que veíamos al principio la primera las NIC que están desfasadas fueron sustituidas por las NIC esta afirmación es cierta a medias o sea es una verdad a medias ya que algunas NIC han sido derogadas como el caso de la NIC 17 que ha sido sustituida por la NIC 16 que es la que habla de arrendamientos la NIC 17 ya no existe hoy se aplica la NIC 16 pero aún existen algunas normas unas NIC todavía vigentes a esta fecha que eventualmente pues serán suprimidas porque va a llegar un momento en que todas ellas van a ser alcanzadas por las nuevas normas y van a ir siendo sustituidas de acuerdo a la necesidad de información que se vaya generando en cada época nada es para siempre las NIC van a desaparecer pero por el momento no por lo tanto esa afirmación es incorrecta porque no es cierto que todas las NIC están desfasadas y que todas han sido sustituidas por las NIC no es un proceso así de cambiar de tajo sino que el consejo o la junta de normas internacionales lo que decidió fue bueno mantengamos las NIC mientras vamos creando nuevas normas y en la medida que estas nuevas normas vayan vayan cubriendo aspectos de las NIC antiguas estas van a ir desapareciendo veamos la siguiente afirmación las NIC para pymes solo deben aplicarse o ser aplicadas por negocios pequeños bueno de hecho ahí está malo decir las NIC para pymes porque son las NIC para pymes que es una sola eso hay que hablar de manera de manera como dijéramos con propiedad y no decir cosas que no son ciertas la NIC para pymes es una sola pero ese no es el error más importante el error es veamos lo que dice ahí aunque el concepto hace pensar en entidades con valor económico bajo porque habla de pequeñas y medianas entidades la norma las define desde una perspectiva diferente es decir quizás en el ámbito europeo o de Estados Unidos Canadá probablemente la mayoría de las empresas que tienen obligaciones que cotizan en bolsa o que tienen algún tipo de responsabilidad fiduciaria de manejar dinero de otras personas son grandes o muy grandes y que prácticamente la mayoría de empresas que no están en estos negocios o que no tienen no cotizan en bolsa sean pequeñas o medianas pero en nuestro país no podemos afirmar esto entonces pero ¿a qué le vamos a llamar? dice que la norma las define desde una perspectiva diferente más relativo a su cotización en bolsa o no y a su o no obligación para informar de manera especial a cierto tipo de usuario es decir tiene que ver con tres cosas ahí me faltó algo en este párrafo quedó un poco incompleto ahorita lo estoy viendo son tres aspectos realmente aunque son dos pero se pueden desglosar en tres primero no tienen obligación de generar información especial para cierto tipo de usuarios y por el otro lado no deben no tienen obligación de cotizar en bolsa o no cotizan en bolsa de hecho y no manejan fondos ajenos es decir no manejan fondos de manera fiduciaria o sea no hay personas que les encargan dinero para que ellas los manejen y lo inviertan esos serían los tres aspectos no cotizar en bolsa no manejar dinero así de manera fiduciaria y no tener obligación de crear informes especiales para nadie sino que la información que ellos publican es totalmente genérica entonces no es cierto que solo los negocios pequeños deben aplicar la NIS para PINES una empresa muy grande puede hacerlo siempre y cuando no cumpla el criterio de cotización en bolsa o que no sea una empresa financiera como un banco o una compañía de seguridad aunque sea grande ¿verdad? y la tercera en nuestro país no se deben aplicar los PCGA existe cierta confusión debido a que las normas emitidas en su momento por el Instituto Americano de Contadores Públicos se les denominó principios de contabilidad generalmente aceptados es que miren históricamente Estados Unidos siempre ha ido a la vanguardia en un montón de aspectos y en el aspecto financiero pues no es la excepción aunque Inglaterra no se queda atrás ¿verdad? Inglaterra igual en Inglaterra por ejemplo está la compañía de seguros más antigua del mundo que tiene como 500 años que es Pearson es una compañía de seguros de las primeras que hubo y que todavía está en funcionamiento entonces pero en este lado del charco como dicen algunos del océano Atlántico para el oeste este lado todos los países de Latinoamérica dependemos o sea dependemos mucho en una serie de aspectos de los países como Estados Unidos y Canadá que todo lo que allá se hace pues fluye hacia Latinoamérica y uno de los puentes o de los canales a través que nos llega nos llegaba esa normativa es México entonces el Instituto Mexicano de Contadores Públicos normalmente se encargaba oficialmente de traducir toda la normativa gringa para poder ser aplicada en nuestro país en nuestros países de hecho nosotros aplicamos normas estadounidenses en auditoría los famosos SAS declaración de normas de auditoría que se aplicaron hasta hace unos 25 años todavía se aplicaban los SAS y luego pues los principios de contabilidad generalmente aceptados ahora así se le llamó en la norma pero el término principios de contabilidad generalmente aceptados es un término mucho más amplio que ese es decir que el Instituto Americano lo que hizo fue robarse el término robarse la expresión en realidad cuando hablamos de principios de contabilidad generalmente aceptados estamos refiriéndonos a cualquier normativa contable que sea aplicable en un ámbito en un ámbito en un ámbito geográfico determinado entonces todo lo que sea aplicado en El Salvador cualquier normativa sea internacional o nacional porque hay que aclarar que nosotros en algún momento tuvimos nuestras propias normas de contabilidad financiera emitidas por un conjunto de instituciones entre ellas el Instituto Salvadorino de Contadores Públicos la Corporación de Contadores a la cual pertenece el licenciado Molina esas instituciones se reunieron hace unos 40 años y crearon las normas de contabilidad financiera que recuerdo yo que eran como 17 o 20 normas muy buena estructura yo tuve la oportunidad de leerlas de aplicarlas en algún momento en alguna clase que dije en esos momentos y esas normas en ese momento eran los principios de contabilidad generalmente aceptados quiere decir que ese término es muy relativo depende de cuáles sean las normas aplicables y esas van a ser consideradas como PCGA entonces ahí viene la confusión de creer que los PCGA son aquellos 10 principios creados que muchos de ellos todavía tienen vigencia porque se siguen aplicando en la normativa actual como por ejemplo entidad mercantil negocio en marcha importancia relativa realización consistencia esencia sobre forma que son principios que vamos a ver en el tema que sigue se siguen retomando porque tienen toda la vigencia del mundo pero esos eran 10 principios que uno los estudiaba como que eran los 10 mandamientos cuando uno estaba estudiando en la universidad me acuerdo yo que estos 10 principios hay que aprendérselos y de hecho pues tengo un recuerdo muy grato porque cuando yo estudiaba en la universidad pues al mismo tiempo ya daba clases y entonces trataba de que todo lo que me enseñaban en la universidad yo lo iba aplicando en mis clases de bachillerato tuve ese privilegio de conectar lo que me enseñaban con lo que yo enseñaba en las clases y los principios pues yo me los aprendí mucho en contabilidad uno me los dieron eran 10 todavía no me los no me acuerdo así exactamente el orden en que estaban pero había una alumna que no me recuerdo el nombre de ella en este momento estamos hablando de hace más de 30 años que cada vez que yo explicaba algún tema o algo siempre yo hacía referencia a los principios y ella siempre sabía cuál era el principio al cual yo me estaba refiriendo entonces para mí era grato que había una persona que ya me servía como eco de lo que yo había aprendido en la universidad y pues esos principios me los enseñó alguien que yo también aprecio mucho mi maestro René Argueta que pues que en paz descanse él fue mi mentor en contabilidad y que yo admiro mucho y que trato la manera de imitarlo en la medida de lo posible aunque es inimitable porque era un profesor muy muy bueno ¿verdad? que en paz descanse y pues son las experiencias que uno tiene en esto del trabajo y aclaramos entonces que los principios de contabilidad generalmente aceptados son aquellas normas que en algún momento y en algún aspecto geográfico determinado son aplicables no es que solo aquellos principios viejos del instituto americano son llamados PCGA hay que quitarnos esa idea de hecho esto lo lo reforzamos que por lo tanto dice en nuestro país deberá aplicarse las NIC las NIC totales o las NIC para pymes según corresponde aplicamos quienes sí quienes no ya que de acuerdo con el artículo 444 del código de comercio esas son las normas contables de aplicación en El Salvador y por lo tanto esos serían nuestros PCGA esas normas ahora ¿cómo reforzamos o cómo basamos legalmente esto? primero nos vamos al artículo 444 de nuestro código de comercio que dice que para la estimación de los diversos elementos del activo se observarán las reglas que dicte el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría y en su defecto o sea si el Consejo no establece que pues en su defecto se van a aplicar las normas internacionales de contabilidad en el caso que no hubiere concordancia entre las reglas anteriores y dependiendo de la naturaleza del negocio de que se trate así como de la existencia de una bolsa de valores o una bolsa de productos se deberán observar las normas establecidas en las leyes especiales aquí nos da el marco legal que dice que es el Consejo el que va a establecer normas si el Consejo no establece que normas son las que se van a aplicar pues se aplicaremos las normas internacionales y si hay alguna confusión o inconsistencia entre lo que diga el Consejo y lo que dice la norma pues y no hay una bolsa de valores que nos permita tener una referencia de cómo evaluar activos o bolsa de productos pues nos recurriríamos a las leyes especiales quiero aclarar que este artículo 444 originalmente daba una lista de cómo debía estimarse el valor de los activos de una entidad que el inventario que criterio aplicar voy a conseguir por ahí el texto original de ese código antiguo para que lo vean cómo estaba estructurado y cómo decía cómo se iba a evaluar cada cosa luego con la reforma del 2008 se cambia y le dice bueno no hoy vamos a meterle esta nueva disposición y esto lo vamos a confirmar o lo vamos a amarrar a la última resolución al respecto que dio el Consejo de Vigilancia que es la resolución número 462 del 18 de marzo del 2021 donde el Consejo de Vigilancia de la Contenera Pública y la Auditoría este es un fragmento de toda la resolución y dice por tanto con base en las considerandos anteriores este consejo resuelve Romano 1 adoptar la siguiente normativa internacional literal A el manual de control de calidad de las normas internacionales de auditoría revisión Nier que son las normas internacionales para encargos de riesgos algo así se llama trabajos de aseguramiento con de acuerdo a la norma internacional de encargos de aseguramiento estas son normas de auditoría a excepción del apartado 8 y las declaraciones de servicios relacionados volúmenes 1, 2 y 3 en español del año 2018 eso en cuanto al área de auditoría que para el caso pues no no vamos a tocar mucho este aspecto porque esto vea para allá para la especialización o para auditoría 3 que creo que ahorita están llevando segundo ratificar la adopción de la siguiente normativa internacional y aquí es donde va el punto literal A las normas internacional la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades NIS para las pymes versión en español 2015 que es la que vamos a tomar como base quiero aclarar ya que hablamos de esto que se me olvidó decirlo en su momento hubo algún tipo de modificaciones en el año 2019 pero fueron muy mínimas solo se dio en el área de instrumentos financieros hubo unas reformas y más que todo se agregó el concepto de costo desproporcionado costo y esfuerzo desproporcionado que es un concepto que no había anteriormente en la norma y que hay un proyecto de reforma del 2023 pero que aún no ha sido aprobado entonces todavía no lo podemos tomar como norma y por lo tanto no podemos partir de ella porque puede sufrir algún tipo de modificación porque hay que aclarar que lo que hace el consejo de normas internacionales es crear un prototipo de la en este caso de la reforma de la norma un proyecto ese proyecto se publica y se reciben comentarios se hacen reuniones para ir afinando eso que se ha propuesto para hasta el final llegar a una versión final que es la que se termina aprobando y publicando entonces mientras ese proceso no termine ese proyecto del 2023 pues aún no tiene vigencia entonces nosotros nos vamos a basar en la versión del 2015 y yo les voy a pasar por ahí creo que tengo el texto de las reformas del 2019 literal B ratificar la adopción de las normas internacionales de información financiera en su versión completa o NIF totales versión 2020 en este caso si hay una versión 2019 aprobada para 2020 que igual se la voy a compartir en la plataforma y C la adopción del código internacional de ética para profesionales de la contabilidad en su versión en español del año 2018 entonces con esta presentación inicial jóvenes lo que yo quiero es que tengamos claro cuál es la base normativa y legal sobre la cual nosotros debemos aplicar la normativa contable y creo que hemos aclarado algunas dudas que habían con respecto a esto y no cometer errores en el sentido de dar de hacer afirmaciones que no tengan una validez legal o que no tengan un asidero real usted siempre debe buscar la fuente original de la información no dejarse ir con una fuente secundaria porque si alguien dice que dijo que dijeron ya eso ya es como decía mi abuelo ya es reventa y por lo tanto no se le puede dar mucha seriedad así de que este sería el sustituto de la clase de este día sábado 10 que no la vamos a tener por razones de capacitación docente entonces espero que este video nos sirva de base para lo que sigue y probablemente les voy a compartir un video más que es la siguiente clase que es los objetivos de los estados financieros y las características de la información financiera así que muchas gracias por su atención